¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Vida Espiritual. Bueno, hoy más que contarles sobre una terapia complementaria, como estamos hablando en estos programas, primero quiero, antes que todo, felicitar a los profesores de yoga, ¿sí? de la región, porque, bueno, hace poquito fue el Día Internacional del Yoga, y me parece muy bueno que el mundo empiece a valorar todas estas técnicas, que encima son súper antiquísimas y que están teniendo tanta connotación internacional como el yoga. Bueno, hoy más que hablar sobre una terapia, como les decía, vamos a hablar sobre una reflexión, sobre algo que pasa cotidianamente con la gente que se acerca y con la que hablamos, las personas que se hacen las cartas natales o que hacen registros akashicos o cualquier otra terapia alternativa, ¿qué es lo que estamos haciendo continuamente en nuestra vida? Estamos tratando de buscar la solución de nuestros problemas hacia afuera, ¿sí? Ponemos la responsabilidad en el otro o en otra cosa y nos olvidamos que la responsabilidad de lo que nos está pasando en este momento es nuestra, 100% nuestra. Yo lo digo en mi video, que los invito nuevamente, el video de la psoriasis que está en YouTube, yo siempre hablo de que la responsabilidad de todo lo que nos pasa es nuestra. Si la vida te va llevando por diferentes lugares que vos no, por ahí no te gustan, en realidad te estás llevando por ahí para que te des cuenta de que hay algo en el que vos no estás fluyendo y no estás yendo para ese lado. Tenés que ir por otro lado, tenés que hacer un cambio de rumbo, un cambio, una apertura mental. El problema que está habiendo últimamente en esta sociedad y lamentablemente lo estamos viendo día a día en la violencia es que nos estamos cerrando y queremos aferrarnos a las cosas que estábamos seguras que eran siempre así, ¿sí? Empezamos a trabajar, por ejemplo, en un banco y vivíamos 35 años trabajando en ese mismo trabajo y nos jubilábamos ahí. Hoy se acabó eso. Hoy se están desapareciendo los paradigmas antiguos. Ahora es, las personas, por ejemplo, se reciben en la carrera universitaria y trabajan unos años en una cosa, otros años en otra y van fluyendo. Y así está yendo la vida. Entonces, dejemos de echarle la culpa al otro de lo que nos pasa, ¿sí? Hagámonos responsables de lo que nos pasa. Lewis Hay, un libro muy lindo que les recomiendo que lean, se llama Tú puedes sanar tu vida, que fue uno de los primeros libros que llegaron a mis manos, donde habla de eso, que vos sos 100% responsable de lo que te sucede en tu vida, de lo que el otro te hace, de lo que vos haces y de lo que atraes, ¿sí? Hay técnicas como Hoponopono, que ya vamos a hablar más adelante, donde habla también de eso, de ser responsable de lo que te pasa. Si en ese momento te sucedió algo o alguien te trató de una forma que no era la que vos pensabas, era porque vos atrajiste ese momento, esa parte. Entonces, lo que yo hoy les quiero proponer es que se hagan cargo de lo que les pasa en su vida, ¿sí? No busquen afuera. Si lean, hay un montón de libros de muchos maestros que siempre hablan de que el maestro está dentro nuestro, que está dentro nuestro y es tal cual. Yo lo vivencio con la biodanza y con otras terapias, con la meditación. Vos te das cuenta de que hay como un otro yo dentro, alguien superior, alguien celestial, ¿sí? Traten de buscarlo y dejen de buscar hacia afuera la solución. Pueden buscar afuera algo que les active eso de hacia adentro, ¿sí? Pero por favor, actívense, muévanse, no se queden, no sean víctimas de que pobrecito de mí o pobrecita de mí, que no, pobrecito nada, hay que activarse, hay que hacerse fuerte. Entiendo que hay situaciones en la vida donde es muy complicado salir y estamos energéticamente muy bajas. Pero siempre está la oportunidad y siempre hay alguien que se nos acerca para poder levantarnos. Siempre, siempre. Se los digo yo, que he pasado por muchas cosas y lo pueden ver si no en el video. Siempre está la oportunidad, siempre. Solamente tienen que haberlo, tienen que abrirse y verlo, ¿sí? Así que, bueno, les dejo esta reflexión hoy. Tomen la rienda de su vida, háganse cargo. Les recomiendo que lean ese libro, se llama Tú puedes sanar tu vida, de Luis Hay o Luisa Hay. ¿Sí? Es un libro muy conocido, lo pueden conseguir en cualquier librería. Como para que vayan movilizando y vayan teniendo la fe, ¿sí? En que pueden salir adelante. Bueno, les mando un beso muy grande, un abrazo. Espero que haya sido claro, haya sido profundo, les haya llegado el mensaje, ¿sí? Los veo en el próximo encuentro, el próximo miércoles. Y, bueno, espero que les haya gustado. Muy buenas tardes.